Con ese respaldo de todos sus componentes, sus estrellas, Demis León, el rey de la Pachamanca en Tarma, y todos como siempre, la nueva Internacional Perú, precedido por nuestro amigo Milquito, y todos como siempre con esa jerarquía, y en esta tarde lindísima, en este 17 Concurso Nacional de Frama 2019, apreciables amigos, amigas de todo el Perú y el mundo, en esta gran jornada histórica, bajo un esplendoroso sol, la poderosa nueva Internacional Perú, presentación y saludo característico. ¡Gracias! 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 A continuación, señoras y señores, ¡saludo característico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!